¿Cuán soldado van a hacerme mientras tenga libertad? ¡Boda! Por fin, llegué yo también a la puerta de la buena vida. Toda la vida trabajando y caminando para llegar aquí. Una libra de pan y seis maravedís. Por haber servido 24 años, es lo que hay. ¡No queda dinero! ¡Una limosna! Pero, anda con Dios. Aunque después de servir al rey 24 años me di con una libra de pan y seis maravedís. Voy a repartir las monedas. Como repartí el pan. ¡Te concedo un deseo! ¡Un deseo! ¡Almorrada! ¡Cuán soldado! ¡Ya veo que eres un valiente! ¡Carajoles! Pero al Cristo le suba cuerno quemado. ¿Qué haces, cherdatán? ¿Que no estás trabajando? ¿Para qué has venido? ¡Tú! ¡Para ti! ¡Para mí! ¡Para llevarte conmigo! ¡Te voy a llevar para el infierno! ¡Tú a mí! ¡El que te va a meter el resuelo para dentro soy yo! ¡Almorrada! ¡Y no basta! ¡Que no basta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál soldado? Ni es gallina, ni rentista, ni es un rata, ni un pirata, no es un herbo, tampoco un cerdo. ¡Almorrar! ¡Gracias!